Una violenta pelea se registró en un supermercado de La Serena. Un presunto mechero se enfrentó a guardias de seguridad. Yerco Ábalos nos reporta a esta hora desde la región de Coquimbo. ¿Qué tal, Yerco? Nos conectamos desde la ciudad de La Serena para mostrarles situaciones como estas que lamentablemente ya no constituyen una sorpresa ni tampoco son hechos aislados. Nos referimos a los robos al interior de los supermercados. Lo que sí nos deja de impresionar es el nivel de violencia y la agresividad de quienes realizan estos ilícitos. Los llamados mecheros eran más bien discretos y silenciosos, tratando siempre de pasar inadvertido. Acá vemos una situación totalmente contraria. En estas imágenes observamos cómo el delincuente o delincuente, pues al parecer no actuaba solo, reacciona violentamente cuando es enfrentado por la seguridad del establecimiento. Los guardias deben llamar a carabineros cuando pasan este tipo de situaciones. Los guardias de seguridad son más bien simbólicos porque legalmente no tienen atribuciones ni pueden portar ningún tipo de arma propiamente tal. Imágenes claras que estamos revisando que pudimos nosotros obtener durante esta mañana. Gente que está muy también atenta a lo que está ocurriendo en las calles. Esto es en el sector de las compañías, en la ciudad de La Serena. Estuvimos ahí conversando con algunos vecinos quienes van a comprar, con carabineros también la seguridad de La Serena. Aparte de lo que nos dijeron, lo revisamos. Dos, tres veces vienen, roban, salen los guardias, los persiguen. ¿Llega carabineros? Muy poco, la verdad, muy poco. Reacción de los carabineros más rápida, o sea, no tan... porque a veces igual se demoran harto. ¿Dónde viene harta gente? Claro, pues todos estamos expuestos, estamos en el supermercado, el cajero, que todas las cosas. Digo, salgo poco, porque, bueno, considerando también que uno esté expuesto. Tercer edad, un empujón, un par de patas y lo tiran al suelo y se acabó. Nosotros no hemos detectado un incremento en este tipo de situaciones, en el interior del supermercado y en la parte exterior. No obstante ello, siempre buscamos mantener presencia policial en aquellos momentos o puntos en donde hay mayor cantidad de público en el lugar. Siempre la idea es abstenerse, involucrarse, los supermercados mantienen protocolos, mantienen seguridad privada y ellos saben cómo actuar. Entonces el resto de la ciudadanía lo único que tienen que tratar es de evitar verse involucrado en esta situación en la cual pueda resultar agredido o lesionado. La recomendación en primera instancia es que los supermercados, a través de su personal de administración, denuncien este tipo de situaciones. También el resguardo de las personas que se encuentran comprando en ese minuto es muy importante y que las guardias que tienen hoy día los supermercados actúen siempre velando por evaluar los riesgos que significan estas situaciones. Hace pocos minutos conversábamos con Gonzalo Orceo y él nos decía que, por ejemplo, acá en La Serena ya hay supermercados que decidieron comentarle a quienes están al interior del recinto cuando ingresan estos mecheros porque muchos de ellos ya son conocidos en estos establecimientos que están en diferentes puntos de la ciudad de La Serena, hasta dos o tres veces incluso. Algunas personas que están ligadas, que trabajan o que van permanentemente al supermercado nos comentaban también lo que pudimos conversar durante esta mañana. Vamos a continuar muy atentos. Una situación lamentable acá en la ciudad de La Serena que queríamos compartir con ustedes para ver además cuáles son las decisiones que se toman frente a este tipo de situaciones que al parecer ya no son para nada aisladas. Gracias Yerko por este reporte, que estén muy bien. Gracias Yerko por este video.